Lamentamos comunicar que el concierto que David Guetta tenía previsto ofrecer esta noche se cancela. Problemas técnicos con el avión privado que tenía que traerle a Santander impiden que llegue a tiempo y no va a poder estar hoy aquí tal y como estaba previsto. Os pedimos disculpas y lamentamos esta situación que tiene la organización. Estamos desde ahora mismo trabajando para que podáis disfrutar del concierto de David Guetta próximamente. Os seguiremos informando a través de las redes oficiales de la campa. Tendréis esta noche en el escenario de la campa a Wally López como fin de fiesta. Tenemos un video que David Guetta nos ha enviado para vosotros y lo vamos a ver en las pantallas. Lamentamos mucho esta cancelación. Hola Santander, lo siento muchísimo por estar con vosotros esta noche debido a problemas con el avión y estoy tratando de venir lo más pronto posible para hacer nuestra fiesta. Lo siento muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!